¿Qué es el colegio de los colegios de los colegios? ¿Qué es el colegio de los colegios de los colegios? ¿Qué es el colegio de los colegios de los colegios de los colegios? ¿Qué es el colegio de los colegios de los colegios? ¿Qué es el colegio de los colegios de los colegios? Es un estupendo colegio.